Voy a bailar con Santa Maire Show Baila, baila Con Cés Marucci Preguntan de donde vengo, mi color lo dice todo Lo indio es por mi madre y por mi padre lo negro Preguntan de donde vengo, mi color lo dice todo Lo indio es por mi madre y por mi padre lo negro Algunos me llaman negro y otros me dicen costeño Y otros hipócritamente me saludan con respeto De corazón siempre alegre, el costeño es bien famoso Aún le gusta lo aburrido, como son unos babosos Las mujeres de la costa para mi son otra cosa Tienen el privilegio de ser las más bogosas Las mujeres de la costa para mi son otra cosa Tienen el privilegio de ser las más bogosas Negrita de pelo chino, te miro que andas coqueta Acompáñame a mi cuarto, quiero darte una receta Negrita yo te prometo serte fiel toda la vida Siempre y cuando no me encuentre otra buena negritilla Preguntan de donde vengo, mi color lo dice todo Lo indio es por mi madre y por mi padre lo negro Algunos me llaman negro y otros me dicen costeño Y otros hipócritamente me saludan con respeto De corazón siempre alegre, el costeño es bien famoso No le gusta lo aburrido, como son unos babosos Como bueno mujeriego, al costeño lo han nombrado Tal vez sea por el aguante o porque están muy mandados Como bueno mujeriego, al costeño lo han nombrado Tal vez sea por el aguante o porque está bien mandado Al cien por ciento mi amigo, mi amistad Yo te dedico y también yo no soy rico Pero te invito un perico La noche ya va cayendo Ya me voy, ya me despido Y aquí le dejo mi ritmo Para todos mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!